Tivemos señal desconocida ¡Chito mal! Igual es algo Es algo, algo Que ven mis videos Así que muchas gracias a todos ustedes Por estar aquí y ver mis videos ¿Ok? Ya, ahora vamos a comenzar ¿Dónde habíamos quedado? Cargar partida Vamos a cargar Residencia pesada Ya, esto lo habíamos leído antes A ver, el objetivo principal Sigue siendo la alimentación de Paxon Fettel ¿Ok? Y el objetivo secundario consiste en determinar El objetivo del enemigo en la zona Tenemos que ver qué mierda quieren esos replicantes Los hueones que no andan disparando Y si nos siguen disparando Le vamos a meter su puta metralleta en la raja No, he encontrado restos humanos No había que justificarlos Solo un laboratorio No son suyos Los obstantes vitales son extraños Pero sin duda si le digo Tiene que estar en algún lugar Seguire buscándolos Ok, ok, ok Recuerden que nosotros caímos Desde allá Oye, caímos desde allá Aquí tenemos una escalera A ver, espérate Tenemos Varios túneles por aquí Tenemos una escalera Vamos a ver Porque me diga que Donde hay hartos caminos Me diga que puede haber algo Distinto aquí No, en realidad me cagaron Y estoy perdiendo mi tiempo Viniendo para acá arriba Así que Tenemos que ir para acá Mientras que no salga algo Algo más o menos por aquí Nadie por aquí No Ahí arriba no hay nadie Ok, ok, ok Muy bien Se me acabó la linterna Ya por aquí no No tengo que ir ¿Para qué va a aparecer? A ver Oye, oye Ya sé que hay una salida Ya Salimos Ok Vamos a apagar la linterna Porque Al parecer Hay un niñito ahí Ah, ok, ya Ok Vamos a tener que hacer Un pequeño tanquecillo entero Con estas ganchas Tu madre Que viol Huevo, estoy aquí Lo siento mucho Pero ¿Eh? La imagen se acaba de ir Alguien no quiere Que vea la imagen Ya Vamos a continuar Entonces Eso sí que es paranormal Ok, y ahí Un brillo más fuerte De lo normal ¿Hacer esa cosa? Ya No importa Pero en este juego Cualquier cosa puede pasar ¿Qué es eso? Creo que es un reflejo Y ahí hay una música de ¿Qué es lo que tiene? Concha tu madre Ella me teme ¿Pero quién me teme? ¿Ese era el pelainto? Guardando punto de control Ok, 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 ok Ok, ok A ver, espérate Hay dos pasillos Aquí hay una escalera El agüita se ve bastante sexy Se ve bonita Pero debe haber algo aquí En una de esas Pillamos una de esas inyección de droga A que fiesta A que nos está todo Nos inyectamos A ver nuestro cuero caballudo A ver No, no, no puedo pasar por aquí No puedo pasar Como ustedes pueden ver El juego puede que sea Del año de la penca Pero en realidad Se ve bastante bien Si lo ponen en máxima calidad ¿Ya? Yo lo tengo en Full HD Pero lo subo a YouTube Con 720 Con HD 720 No más Porque Lo sigo a pensar más que la mugre Y mi internet vale que llempa A eso yo lo he dicho antes Ya A ver Nos vamos a tomar Este camino Concha Madre A ver Esperen Esperen Recuerden Esos compadres Parecen que me ven la linterna ¿Me la ven? ¿Me la ven? ¡Veanme esta! Ok Se está movilizando Y parece que ya me vieron Así que me matemos No hay Sinceramente en este juego No sería nada Si no tuviera la camaraleta Wey A ver ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Un balazo En la tula Wey ¿Se vifiaste? Ok ¡Regrupados! Se metió Vaya Espérate Por si alguno de ustedes Quiere este juego Le puedo pasar el link Del torrent Por si acaso ¡Hueón! ¿Pero por qué Se ve fea? Chucha, chucha Me disparan No sé dónde Ahí está Amigo Le puedo pasar el link Este torrent Este está catalogado Como Fear Gold Ya que trae La expansión Que es Strength on Point Por si no quiere Pide bastante poco Así que no lo puedo dar Solamente me lo piden En la página De Rincón Steve Y yo les doy El link Así que Ustedes lo pueden bajar Y lo bajan por torrent Y después juegan Y se cagan del soto Ya Se acabaron los niños No hay más gente Por aquí Que asesinar Hay más gente No hay quechú En la caja Es como una pifia Esa güey O el juego está para ello Ya A ver A ver A ver A ver Tenemos Una grabadora Tienes un mensaje En Tienes un mensaje En Eh, tío Eh, tío Me has dicho que tenéis Una movida chunga por ahí ¿Chunga? ¿Qué es eso? Lo del mire Así que me pide, ¿no? Llama cuando pueda Espero que estés bien Mientras que no sea Una oferta homosexual Estamos bien Ya Continuamos Recarguemos Nuestras armitas A ver A ver Por aquí no hay nada Parece Ok Tenemos recargas Guardando puntos de control Al parecer Todos los caminos Me conducían hasta acá Y Y Ya Ok Parece que hay un espacio Grande A ver Tengo alguna otra arma Ya Ok Voy a sacar esta doble Porque me tico que Tengo un espacio grande Ya ¡Vinimos por aquí! A ver Ni que fuera Nintendo Wii Esta weá Ah, ya Puta Pero Weón Si le voy a dar la cabeza ¿Por qué no lo mató? Es que con esta Con esta arma Cuesta Cuesta menos apuntar Porque la La metelladora Tú disparas ahí Y sale como Y se va para arriba Weón Así que Eso No quiero que me pase No quiero que me pase Ya Se está acercando a mí Así que lo tengo que matar rápido Mierda 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 Estaba en el lado Ok Al parecer Hay una escalera De los míos Y por ahí sube A cubierto Tápate el culo Mierda Ya Se nos continúan saliendo Niños 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 Mueras el niño Desapareció el niño Se bifió el niño ¿Dónde chucheta el niño? Ok ¿Qué es eso? Ah, ah Era la sombra Chucha madre Chucha, chucha, chucha Chucha Está por ahí Creo que está más cerca Ahora voy a usar Matralleta A ver Que hace ¿Qué es eso? Eh, eh Eh ¿Dónde se viste? Eh, eh Hay hartos Caminos por acá A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Creo que Me siento más protegido Donde está este burrito Al lado Ahí anda uno No me ha visto 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 Y continuamos ¿Quién más está Para aquí Loca? ¿Quién más hay alguien? Yo quiero Armitas 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 Esa cosa no se puede girar Parece Me di que hay más gente Por acá ¿Gente? Ahí hay gente Ahí hay gente ¡Gente! Nunca la chuto Con mi bomba Me gusta ese efecto Que tiene la bomba Con efecto Debo una expansión Así como Es bacán Un hermoso círculo Ya A ver Continúo por acá Hay hartos caminos Pero al parecer No hay nada interesante Que comer A ver Pero todavía no se acaba Esto Así que me tengo A ver Oh yes Cuidado Granada Mother 1 se corrió Hijo de puta Me hacen depresencia Granada Por la pura Contacto Se me fue el niño Contacto Contacto Y cayó Y llegan más Uy Uy A ver Espérate Me disparo con otra arma Se está poniendo más brígido Se está poniendo más brígido Eh Eh ¿Qué arma tienes tú? Niño ¿Te fuiste para abajo? Ahí anda otro Al parecer Anda uno caminando Por Debajo de mis pies Y Ese era el que anda Como una arma extraña Que al parecer Es una escopeta Chico de la escopeta Te voy a buscar Ahí está Chico de la escopeta A ver Por su vez Este era una escopeta Esta arma Es excelente Sobre todo A corta distancia Porque lo haces Eso explotar A ver A ver A ver Eh Hay una cosa color moco Abajo Vamos a buscar Esa cosa color moco A ver Yo quiero esa cosa color moco Que está abajo Vamos a buscarla Vamos Eh Eh Hay nada por aquí ¿Qué es eso? Un cadáver Un amiguito Debería haber muerto La forma de esa cosa Te pueden infelizar una violación Ok Hacia arriba ¿Ya? ¿Para qué parte es esta? Ok Todo esto se cayó aquí Creo que puedo pasar por aquí Sí Al parecer tengo que ir para allá Pero esta cosa A ver Creo que Tengo que ingeniármela Como pasa para allá ¿Qué le estás hablando? ¿Qué está hablando? Se escucha voces Equipos sanitarios A ver Ah Era una radio Ya a ver Espérate Aquí voy a poner Una armita de arma de distancia ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Caus La caución Esta cosa es Coración certificada Y no sé qué cosa Ya Abrí algo ahí Al parecer Sonó como Como agua Creo que me tengo que devolver Y claramente La cosa se está llenando Uy Ya Tenemos que saltar De caja en caja Tiro vanebroso Uy Si nos caímos No vamos a mojar Hasta la chota Vamos a salir Más arrugados Que una pasa Ya Ok Al parecer Está todo con 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 una escopeta Pero mientras que Nos mantengamos Lejos de ellos Está todo Súper Cállate Weón Contacto Quería él Contacto Quería usted Pon la chucha Contacto What? Pero por qué Saltan Weón Ya Se murió Se murió Se murió ¿Quién más quiere morir? Alguien más quiere morir Morir se siente rico Se siente bonito Es excitante morirse Así que Si se quieren morir Que vengan conmigo Ya A ver A ver Aunque esto no sea puro Matar y matar y matar Ahí hay alguien más Se murió ¿Qué es esto? Recoger Son minas Qué interesante Cómo pongo las minas A ver Pulsa 5 Chucha madre Pero deja ver Mis minas que tengo Weón Agüedonado Ya A ver Me salió como una epidemia Es como Cuidado Weón ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes vio estas weas alguna vez? A ver Ya Ah ya ok Ahí ustedes pueden ver En la parte inferior derecha De la pantalla Que se puede ver Se cambian las cosas No sé por qué me acordé De el Age of Empires Weón Cuando decía Tienes que hacer las cosas De la esquina superior Izquierda De la pantalla Ha llegado Weas No me salió Pero Pero la wea Weón Era de Ay chucha Tu madre Está ahí el weón Ya Hay pura gente Aquí Oculta Uy Quedé palpito A ver Ahora tengo arma nueva Así que Te puedo matar Weón Desapareció Weón Se supone que Ustedes no No desaparecieron De esta forma Ya ok ¿Por qué? A ver, voy a sacar un arma de más alto alcance Porque creo que me acuerdo de esta weá ¡Concha de tu madre! ¡Si me acordaba! ¡Esa cosa es poderosísima! ¡Explota, mierda! ¡Otra más! ¡Explota! ¡Muré, weón duro, weón duro! ¡Murió! Esos hijos de puta Eran inmensamente poderosos Si se dan cuenta, ustedes explotaron las dos minas Y más un bombazo que le mandé En total, tres granadas Pero esta arma era muy buena Así que la voy a cambiar por esta Porque no me gusta esta cosa verde que tiene color moco Ok ¡Ay, más encima también explotó esa cosa, weón! Una explosión extra aparte ¿Ya? ¡Ay, qué bonito! ¡A quién se le salió la patita! ¡Ay, mi patita! ¡Mi patita! ¡Mi patita! Ya, tranquilo Si ya te morí ¡Qué weón! Oye, compadre, sorbete de salmetero, weón Ya ¿Me lo invito? ¿Y por dónde tengo que ir? Está todo oscuro Este juego es pasado en tinieblas ¿Dónde te va a ir? ¿Cómo que he retirado? A ver, ¿hay algo aquí abajo? Ok Parece que alguien se está escapando Alguien se quiere escapar de mí Dicen, ¿por qué se quieren escapar de mí? Si yo soy una persona tan buena Soy, bueno, soy asesino Y todo en este juego Pero ¡Qué bonito lo que acabo de ver! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No veo nada ahora ¡Qué bonito! Ya, nos vamos a ver por aquí Abajito de esto Es el cadáver que yo maté Pero está de pie ¿Por qué está de pie? ¿Por qué está de pie? Digo yo Digo yo ¿Por qué está de pie? ¡En serio el argentino, boludo! A ver ¿Por qué se quedaste de pie? A ver ¿Está avanzando la pared? ¡Ah! Tiene un clavito ahí De verdad que esta cosa lanza clavos A ver ¡Clavos! Ah, ya, ok Lanza un clavo ¡Qué linda el arma, weón! Un arma que lanza clavos gigante, weón ¿Y qué pasa si le disparo en la raja, weón? Me explica que Si se tiran dolor o excitación los culiados A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué corre? ¿Por qué escala? ¿Por qué escala? ¿Por qué escala? ¿Por qué me mira desde allá arriba? ¿Y por qué se muere? A ver ¿Ya? Ya tenemos aquí Esa cosa está temblando, weón A ver A ver ¿Por qué? ¿Por qué tiemblas tú? Oye, por eso tiembla Le disparas y explota No puedo pasar por aquí ¿Qué puta madre deja una cosa detrás de la puerta para no dejarme entrar? Ya Ah, me estoy pasando por aquí directamente Ok A ver Pero Ah Me va a tener que asustar igual la Pelota Por la chula Ok, parece que tenemos que Activar esto Y El agua El agua ¿Qué pasa con el agua? Está subiendo Ok ¿Para qué sirve subir el agua? Ah Ya, ya, ya Entendí ¿Qué hay aquí? Son medio confusos estos caminos A ver Siempre me confundo con estas cosas Ya tenemos un kit médico aquí No tenemos nada más Porque la otra parte está por allá arriba Aquí tenemos Sprite Diet Esquish Esquish ¿Qué es esta, weá? Esquish Oye, ¿sabes qué? A todo esto me dio sed Y quiero Quiero tomar un poco Un poco de cachatún, loco Un poco de cachatún Disculpen que me salga de las cosas Pero Esta cosa es rica, weá Usted De donde me estén viendo Yo creo que hay de esta cosa Agua mineral Ayer estaba haciendo ejercicio Y me fui a comprar una de estas cosas ¿Por qué? Pucha, que de sed Ya Ya Me perdí el camino Ah, ya Y vamos para acá Se llena la agüita aquí El fueguito está candente Y nosotros vamos a irnos directamente para acá Ok ¿Qué es esto? Ah, no, no puedo agarrar más Creo que no puedo tener un límite de 10 Ah, ya Y esta cosa A ver, espérate Ah, ya Ahí toma munición de la De la escopeta Escopete Escopete Uy, un pete Otra cosa Ya A ver Ah, por aquí es donde estaba subiendo el otro compadre Ya, por ahí arriba A ver 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 Ah, disculpen cabrón Disculpen Eso Fue 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 Por ahí Por ahí Ok No sé si será de ese lugar Pero Pero igual Ya Tengo que estar por aquí Y Conchetumadre 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 A ver Espérate 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 Despacito No ¿Por qué se me baja la luz? Vamos No quiero que se me presente esa cabra de mierda de nuevo Ya Ahí Y bajamos Ay, pero ¿Por qué se me tiene que presentar esa cabra de mierda? Justamente Así Como Golum Me da con el Golum Ni que ande buscando el tesoro Ya Intervalo número 13 Desescalada Ahí es donde quedamos Quedamos en aguas contaminadas Las cosas se nos están poniendo más terroríficas Ok Vimos a una niñita Y este me dio las cosas Situación Parece que las fuerzas replicantes Se retiran de la planta de tratamiento De la agua sur Paxunfetel No ha sido No ha sido eliminado So S F O D D Softball Ha sido Ha sido ¿Cómo era? Ha entrado a la serie de Armacamp La resistencia inicial Ha sido menor de lo que se esperaba Ok Claro Porque yo pensé que iba a haber más resistencia Y la que ustedes me tiraron 10 pedagatos Y Se quedaron clavados Le tiraron clavos Larraje Misión El objetivo principal Sigue siendo la eliminación De Paxunfetel Ok Ese compadre que aparece en mis premoniciones En los sueños Eso que yo Siempre me habla el weón De todo Merece Ese es Paxunfetel Para el que no lo sabe En el weóncito De la foto Que sale Allí atrás Que es hermoso Es Ya cabros Espero que les haya gustado El video No olviden poner like Suscribirse Poner me gusta Seguirme en el grupo de facebook Que está todo en la descripción Del video Preguntarme Weasenask Y Bueno A mi me encanta Este género De terror Aunque sea Algo antiguo El juego Un comentando Interesante Lo puede hacer Entretenido Yo supongo Y también ustedes Lo pueden bajar Y jugar No porque el juego Sea más antiguo Quiere decir Que sea malo De hecho Al contrario Y otros juegos Antiguos Los encuentro más Entretenidos Y más difícil Aún que las mierdas Que salen ahora Que son enfermas Es fácil Que lo he jugado Casi todo Pero son muy fáciles Ya cabros Y ahí nos estamos viendo Chao pescado Si de verdad Te gustaron mis videos Puedes ayudarme Haciendo click En me gusta En mi grupo de facebook Donde subo Todo nuestro material Me gusta Me gusta Me gusta Póndele me gusta Ahí también encontrarás Toda la variedad De lo que es Rincon Steve Rincon Steve Games Y Rincon Steve Tutoriales O sea Vlogs Gameplay De todo tipo También puedes preguntarme Tonteras de las Y finalmente No olvides poder Me gusta Suscribirte Al canal de Rincon Steve Y Rincon Steve Games Chao Pico